Altis presenta Técnoloína. Tinder quiere ayudar a las personas a mostrar señales de alerta sobre sus posibles citas a través de la verificación de antecedentes penales. Una nueva opción rápida y asequible. A partir de esta semana, los usuarios de Tinder verán una herramienta de verificación de antecedentes integrada en el centro de seguridad de la popular aplicación de citas. Ven a Altis, únicos con 500 megas de velocidad en nuestra red de fibra óptica hasta tu hogar y combínalo con 5G con el Internet más rápido del país. Altis presenta Técnoloína. Oferta. 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 Sí. Altis tiene una oferta para ti. Internet. 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 Sí. Un descuento para conectar tu hogar. Recibe 25% de descuento por 3 meses y activa tu hogar con el Internet más rápido del país. Más entretenimiento, conexión y la mayor velocidad con la red. Ah, activa tu plan. Altis. H es de vida. H es de fin. Vamos a venir. ¿Qué es lo nuevo de Santa Madres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nuestro segundo bonus track no tiene el más reciente lanzamiento a cargo de la cantante Charly CX llamado You Used To Know Me y si el ritmo te suena conocido es porque Charly samplea al 100% el éxito dance de los noventas Show Me Love a cargo de Robin S. Precisamente su álbum Crash de donde se extrae este tema viene cargado de varios samples y sonidos de los y noventeros donde la artista comenta que es su álbum más pop hasta ahora te dejo con Charly CX You Used To Know Me Papi Papi, ¿es un cohabando? ¿Es un cohabando? Vámonos, mi amor Decidemente decidemente Ellos pasan Después de dejarnos En con la caja Encontramos el Encontro Dejamos end ¡Suscríbete! 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 ¡This is my phone! It is another phone, alright Alright Don't forget uses subscribe and don't forget use the bell Bye! And bye Hasta pronto y adiós y chao